Y dime por qué, chiquita No puedo dejar de pensar en ti No logro entender qué fue lo que pasó Dime por qué, dime por qué O dime lo que me falló O qué fue lo que me faltó Si tú y yo, si tú y yo Éramos el uno pa'l otro Y en tus ojos los miré Lo miré Y así suena su compito a Brian Contreras Y mi compa a mi viejo Mi corazón se siente vacío Tenía todo tu amor Y ahora termino Dime por qué, dime por qué O dime lo que me falló O qué fue lo que me faltó Si tú y yo, si tú y yo Éramos el uno pa'l otro Y en tus ojos lo miré Lo miré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!